Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pedir... Es puro arte y el programa de hoy está con nosotros Dani Nichols, director comercial de Joyería Nichols, que nos va a hablar del New Vintage, los años 90. Dani, bienvenido. Bien hallado, encantado de estar aquí para hablar de arte y de alguna manera de ese arte que pasa de generación en generación. Exacto, pues es que lo has dicho fenomenal porque con eso puedo presentar a la siguiente invitada, que es Alejandra Torray, una gran actriz a la que me hace una especial ilusión tenerla hoy aquí. Y efectivamente tu arte pasó de tu mami a ti, así que de generación en generación, bienvenida Alejandra. Pues hola, buenas tardes. Cuando veo que pones en redes sociales alguna foto de tu madre, la verdad es que tenéis mucho parecido. Sí, ¿tú crees? Yo creo que no, fíjate que creo que mi hija se parece más a mi madre que yo. Bueno, tu hija desde luego es un calco, pero yo también sí, la expresión, la mirada, los ojos, es una maravilla. Estamos todos conectados esta tarde. ¿Has visto? Mi abuelo era joyero y yo fui joyera un rato. Cuéntanos eso, lo primero de tu abuelo. Sí, mi abuelo era orfebre, no llegaba a tener la categoría que tiene Nichols, ni ha tenido grandes joyerías, pero era orfebre, hacía cosas muy bonitas. ¿Y dónde trabajaba? ¿Aquí en mi madre? En Barcelona, él era, sí, sí, tenía una pequeña joyería allí y yo me crié mucho allí viéndole trabajar con su patio y su limonero y allí aprendí yo ciertas cositas de joyería. Luego me dio una temporadita para hacer cosas, ¿verdad María José? Sí, además muy interesante porque era un espacio estupendo y pues tuve la oportunidad además de verla allí haciendo unos ensayos, compartiendo con un grupo de amigos una obra de teatro que querían luego llevar y representar y fue muy especial Alejandra. Era un sitio muy curioso, era taller de joyería y hacíamos lecturas teatrales. Me parece algo súper cool y súper del momento, me está haciendo pensar un montón. Y nos hagan un aperitivo luego y todo. Y luego dábamos un vinito. Es muy bonito, hoy en día que estamos hablando tanto de lo que es la experiencia de compra, etcétera, oye pues poder de alguna manera transmitir lo que es el arte de la joyería, ese orfebre que lo haría con todo el cariño y con todo el amor del mundo y encima a lo mejor compartir una obra de teatro o algo, pues es muy bonito. Y ahora os voy a sorprender yo. A ver, bueno, bueno. Porque yo también tengo familia o parte de la familia era artista. Bueno, cuenta, explica esto también. Yo no voy a explicar nada, ¿eh? Es que no me sale ahora mismo el nombre, pero lo diré. Me saldrá durante, pero es una artista española muy, muy famosa. Ah, vale. De los años 50, 40. Bueno, cuando te desbloques te vendrá. Al final somos familia. Al final tenía yo que comprar las alianzas en Nichols. Pues sí. Y además también te voy a decir una cosa, que es que yo desde pequeño, yo siempre quise ser actor y ser cantante y tal. Lo que pasa es que me hacían callarme hasta en los hoteles, ¿no? Y lo de actor pues no funcionó, no fui por ahí. Bueno, yo creo que sí lo eres. Porque, mira, estaba esto con el móvil el otro día y tal. Dani Nichols ha iniciado un vídeo en Instagram, ¿no? Y, bueno, no veas, pero estabas hablando de relojes muy interesantes y con los participantes y todo. O sea, y ha estado en una época en que estábamos confinados. ¿Os suena esto? A él le pilló en Miami. Y entonces nos mandaba crónicas desde allí, Alejandra. O sea, que quiero decir que, bueno, actor, comunicador, como quieras. Pero ahí lo llevas. De todo, ¿ves? Pero no tengo mucha vergüenza. Eso no tengo. Alejandra tiene vergüenza. Bueno, yo creo que más que él, fíjate. No, no, no tengo. La verdad. Ya se me ha quitado toda. Tenía mucha. Ahora ya. Viendo lo que veo, como para tener una vergüenza. Es verdad. Pero es increíble lo difícil que es ser actor. No, porque yo creo que todo el mundo se piensa que puede ser muy buen actor, ¿no? O que sale en cualquier obra y que lo va a hacer muy bien y luego no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros grabamos el documental, un documental sobre la joyería y cómo traemos las piedras desde las minas, porque viajamos por diferentes partes del mundo. Y me acuerdo que me hacían decir el principio del documental, las primeras palabras, lo repetí 800, 900 veces. El director me decía, Dani, no. O sea, me decía, pareces un presentador de los 80. Bueno, pues que venga, cuidado, que hoy vamos a hablar de los 90. Un saltito más para atrás y estamos ahí. Alejandra, además, tiene una voz maravillosa, no solamente es la interpretación. Y de hecho, también te dedicas al doblaje. Sí, últimamente me ha dado un poquitín de comer el doblaje, que está bien, porque en los tiempos que corren para lo nuestro es... El teatro está muy herido de muerte, por mucho que menos mal que en la Comunidad de Madrid, por lo menos, hemos podido y se hace. Sí. Pero aún así, tenemos al sector muy tocado. La última, bueno, vamos a hablar de una obra en concreto y vamos a hablar de una debilidad que tenemos en común, que es Manuel Canseco, un grandísimo director que nos ha acompañado también en alguna ocasión en nuestra televisión. Hace tiempo que no viene, le tengo que llamar. Además, nos encontramos muy cerca de lo que fue Espacio Cadarso, que fue una sala de teatro independiente en los años 80, cuando tú eras presentador de televisión. Sí. Y el último director fue precisamente Canseco. Y al principio me dijeron que este sitio donde nos encontramos, que era la sala Cadarso, a mí no me sonaba, porque yo pasaba por aquí para ir al colegio, en la calle Princesa, y recuerdo ese cartel y haber venido y todo, y digo, no, esta no es la sala Cadarso. Y bueno, Canseco fue último director. Es un gran especialista de Pérez Galdós, un gran especialista. Y bueno, pues habéis puesto en marcha La realidad, que es una obra dura. Bueno, es Galdós. Es Galdós. Bueno, yo creo que, fíjate, creo que es una obra muy precursora de muchísima obra teatral que ha venido luego. Es un Galdós que rompe consigo mismo, porque dentro de lo que es la descripción y el naturalismo y todo lo que era en aquella época, él empieza a andar en cosas muy espirituales. O sea, dentro de todo, aparentemente es la historia de un adulterio, poco más o menos, de la alta burguesía y demás. Pero que va, se esconde todo un mundo de fantasmas, de si lo que pienso es verdad o los sueños, si los sueños son reales o no lo son. Bueno, 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 hay hasta física cuántica ahí metida. De 1897, que es la fecha en la que se estrena, cuando estabas hablando de lo difícil que es ser actriz, actor, indudablemente. Pero claro, son textos, tú has hecho también mucho teatro clásico. Pero este, por ejemplo, es que un Galdós no se puede improvisar. O sea, no solamente lo tienes que hacer tuyo, sino que luego hay que interpretarlo. Y todo eso que dices, que te repites, supongo que te hace cuestionarte también muchas cosas del día a día, ¿no? O sea, porque tú no divides, aquí soy actriz, aquí soy Alejandra Torral. Sí. Hay gente que dice que si lo hace, ¿tú eres capaz de hacerlo? Hombre, yo sí. Yo soy bastante más tiempo de mi vida Alejandra que actriz. ¿Qué actriz? Yo actriz intento serlo en el momento que me pagan por ello, que no suele suceder. Y me voy y me plantifico delante de alguien. No, no, digo la realidad. La gente piensa que no, pero es así. La realidad de Galdós, dices. La realidad de Galdós. Exactamente, es la realidad de Galdós. Sí, cómo está la situación ahora. Sí, bueno, y cómo lo ha estado siempre. En el fondo llevamos ya mucho tiempo, que hacemos muchos ensayos, preparamos una obra con muchísimo cariño, muchísimas horas, y se representa poquísimo para el esfuerzo que se ha empleado. Llevamos así tiempo. Pero bueno. Ese Galdós, Canseco, ¿que lo has situado un poco en la actualidad? Bueno, no, está de vestuario, de concepción estética, está situado a finales de siglo, principios del XX. Sí, está situado en la época más o menos. Bueno, es un gran elenco, la verdad. Y de momento, bueno, hay muchas fechas previstas para moveros por distintos puntos de España, pero el arranque en el canal, en los teatros del canal. Sí, el arranque estrena en los teatros del canal del 17 al 21 de febrero, que esperemos que se mantenga. Todo apunta que sí, y en principio, pues ahí os esperamos. Por supuesto, aplaudiendo seguro, ¿verdad que sí? Seguro que sí, disfrutando de esa profesión de actor que, como decías, es tan difícil y especialmente difícil en el teatro, porque en la televisión, o sea, en la televisión más bien, en las películas y eso pues puedes repetir, ¿no? En el teatro tienes un one chance. Sí, 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 exacto. Es que primero que no hay vuelta atrás, eso es el tiempo y la magia que tienes ahí con los espectadores en esas dos horitas, o en lo que dure la función. Y luego es que es verdad que es mucho esfuerzo para el poco tiempo, que luego una película, cualquier cosa de televisión, te la puedes volver a ver, tal. Una obra de teatro, ¿no? Es que es muy efímero. Sí, además es verdad que como se está programando, que ya no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero en muchos teatros públicos también, o de regidos por diferentes administraciones, ¿no? Que claro, dicen, pues para que vayan muchas compañías, cada cosa se defiende desde un punto de vista, ¿no? Pero entonces, claro, una obra que a lo mejor está yendo fenomenal de taquilla o que ha arrancado estupendamente y a lo mejor pues tiene diez días, quince días, no más, o a lo mejor menos, menos funciones, entonces es duro, desde luego. Es durito, sí. Porque antes decías, bueno, he conseguido un éxito, pues va a seguir en cartelera, pero... Ahora es muy complicado, es verdad que los teatros se programan con mucho tiempo y aunque una cosa vaya muy bien, pues se tiene que ir, a lo mejor tiene la ocasión de poder volver al cabo de un año, en fin, o de lo que sea, ¿no? Pero es verdad que es complicado, a veces ya no se sabe distinguir muy bien lo que es un éxito de un fracaso. Alejandra, ¿cómo es tu personaje? Cuéntanos. Pues a mí me divierte mucho, bueno, Galdós en esta función, yo te digo que me parece que es muy moderno este Galdós para la época, a ver, no vais a ver Matrix, pero te quiero decir... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, es muy moderno, es un Galdós moderno que se cuestiona muchas cosas espirituales, que hay muchos planos de realidad, que es lo que perciben los demás, lo que percibes tú de los demás y hasta qué punto tú lo haces, eso real y la realidad es otra, completamente diferente, trata esas cosas. Y mi personaje es muy defensor de la mujer, ahí las tres mujeres que salimos somos las que llevamos la voz cantante, digamos, los hombres son bastante más extraños, todo el día están preocupados por sí mismos, más bien son bastante egoístas. Y esta Augusta es, digamos, el vértice del triángulo, ella siempre fluctúa entre su marido, que es un gran tipo en todos los sentidos, con una alta moral, muy predispuesto a ayudar a todo el mundo, con muy buenas opiniones, de muy alta alcurnia y demás. Y tiene un amante que es un poco un noble venido a menos, pero que es un vividor y entonces a ella le divierte mucho más el vividor que este hombre que tiene al lado. Y se pasan la vida ahí en ese triángulo, ellos dos son muy amigos, con lo cual es un triángulo muy peligroso. Y tú en medio. Y yo en medio. Y es un personaje gracioso en el sentido de que es mucho más práctica que todos ellos, ella quiere vivir, ella quiere sentir, ella se cuestiona mucho y piensa que todo lo vulgar y todo lo que se da por sentado es falso, y bueno, tiene este sentido de la realidad. Una obra intensa. Y bueno, tienes un momento de humor, tienes un momento también de filosófico, tienes un momento trágico, hay un poco de todo. Me está apeteciendo un montón eso. Venid, venid. Claro que sí, además, vamos, estando los demás también, pero bueno, yo cito a los que os conozco más de cerca, como es Alejandra o Manuel Canseco, pues hay gente que son garantía de calidad, y sé que si están ahí es porque está bien y porque pueden hacer las cosas como se tienen que hacer, si no, no estarían. Qué mona eres María José, es que te queremos. No, no, es que es así, es que es así, es verdad, que sabes, es igual que tú con tus proveedores para las joyas o las piedras, que se mete por unos sitios que no veas, yo digo las piedras, imagínate, entonces, ¿qué estamos hablando? Pero bueno, pues tú sabes dónde sí y dónde, pues es lo mismo. ¿Y no nos puedes dar unos soplos? Os diré, os diré, pero de momento me vas a ver a mí allí el día 17 de febrero, creo que ha dicho, viendo esa función que por lo que cuentas es súper actual, realmente, es un tema de 1890, pero que hoy en día podría darse en cualquier familia o en cualquier grupo de amigos. Totalmente. Además estaba viendo todos esos trajes de época que estaban llevando, todo ese atrezo que me parece precioso, y me acordaba de que la joyería, bueno, la bisutería nació gracias al teatro, porque se hacía para que en las obras teatrales se pudieran poner las grandes coronas, las grandes tal, y que no fuera de joyería de verdad, porque valía mucho dinero, ¿no? Bueno. Entonces me estaba acordando mucho de eso, y me gusta mucho también el atrezo de esa época, que lo estábamos viendo, y tengo muchas ganas de ir, así que me vas a tener por allí si estoy en España, eso seguro. Tienes que hacer como nos hacían antes, es que ves, la joyería y el teatro siempre han estado muy unidos, yo recuerdo un tiempo que hacíamos funciones aquí, íbamos de gira y tal, y había un señor siempre que era un joyero que venía a visitarnos a las actrices, a los camerinos. ¿Ah, sí? Sí, sí, venía yo, le he comprado un montón de cosas, bueno, yo, y muchísimas, o sea, ¿Ah, sí? Sí, sí, venía y nos traía a los camerinos joyas, le he comprado ahí unos pendientitos, los primeros pendientes de brillantes que tuvo mi hija, los brillantitos, se los compré a él, no sé qué. ¿A qué me dices? Venía el joyero a traernos a los camerinos, a las actrices joyas, y se lo íbamos comprando, entonces se lo íbamos comprando a plazos, era muy bonito, era un mundo muy gracioso. Oye, pero eso yo lo había oído, fíjate, en hospitales, que pasaba tan bien, entonces quizás sería de una época, no sé, Dani, Bueno, es que hubo una época que, bueno, nosotros, por ejemplo, llegamos a tener 300 puntos de venta, entre ellos había algunos que no eran joyerías, que eran, pues, el visitador, como había un visitador médico, pues había el joyero, ¿no?, que iba con su maleta y que visitaba a sus clientes en donde estuvieran, en los pueblos pequeños, en la gente que se especializaba en actrices, gente que se especializaba en otro tipo de gente, y sí, sí, mucho. Qué bueno, y daba plazos. De hecho, mi abuelo, hubo un tiempo en su vida que hacía eso, básicamente, en el norte de España. Ah, qué bueno. Entonces daban plazos a los que realmente eran muy... Cuando te daban un plazo ya es que confiaban mucho, mucho en ti. Por eso. Vale, y era una muy buena persona porque al final era gente, en el caso de los artistas, que hoy estaban aquí o mañana estaban en otra ciudad, ¿no? Entonces no era tan fácil buscarlos o saber dónde estaban, pero sí, sí, lo he tenido en la familia. Gracias. Sí, sí, a nosotras se ve que confiaban en nosotros pero sabían que por la cartelera nos volvían a encontrar en el teatro. Y entonces... Sí, sí. Y que además, bueno, siempre ha sido un honor muy grande para los joyeros que las actrices lleven nuestras joyas. Claro. Porque al final las actrices normalmente han tenido pues un gusto más especial por el arte, por diferentes tipos del arte y la joyería es uno de ellos. Entonces siempre que nos compra una actriz o diseña con nosotros una actriz es una cosa que siempre nos acordamos. Aunque a lo mejor sea tan importante un cliente o consideremos tan importante un cliente que hace una impresión de 300 euros como una persona que gaste o que invierta mucho más dinero, pero de esas personas siempre te acuerdas porque tiene un gusto especial, un toque especial. Ha dicho Alejandra siempre con Dani, pues insistimos en una idea que es cierto, que la joyería, en este caso, pues pasa de generación en generación. Fíjate cómo has hablado, con qué cariño, más cosas que quieras que perduren, ¿no? De esos pendientitos, de primeros de tu hija, de brillante, que los compraste. Sí, sí, sí. Para... Bueno, para mí es que la joyería es algo que, bueno, esto, claro, es ancestral, es muy importante para el ser humano, yo creo que es verdad, es el amor por algo que es bello, pero que va más allá de la belleza. Son cosas que tú quieres que tengan de ti, los tuyos, por lo que se te recuerda para momentos especiales, es que, claro, la joyería es un mundo... Las colecciones que puso en marcha Alejandra eran preciosas, ¿eh, Dani? Súper bonitas, estilosas, potentes, diría yo, o sea, con muchísima personalidad, era una cosa muy especial. Oye, ¿tu hija qué? ¿Con el teatro o nada? No, mi hija le ha dado por el diseño. Bueno. Bueno, lo mismo diseñar joyas, si lo sabes, de momento he estado en el diseño. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Dani de los 90, porque parece que está volviendo ese... Antes quiero decir que creo... De todo lo que quieras. Perdóname que te corte así, creo que era Conchita Montes, pero es que soy un poco de esa serie. Ostras, pues Conchita Montes... Una de las más grandes de los... ¿Un bre? Sí, sí. Estaba casada o juntada con un extranjero. No recuerdo ahora mismo del nombre exactamente, pero bueno... Ahora seguro que mi madre lo está diciendo porque sabe toda la historia mía y ahora no me viene con quién Conchita Montes, pero Conchita Montes es un referente muy importante en la escena española. Si estoy metiendo la pata en mi familia, que me digan algo... Bueno, que nos digan aludidos, vamos a poner el teléfono de aludidos. Puede ser, pero ahí tenemos algo de parentesco y antes de empezar con la fellería, yo decir que siempre quise ser actor, entonces yo me apuntaba en las funciones del colegio, siempre quería ser, entonces me acuerdo mucho de que en la primera me hicieron hacer de Mowgli. Anda, bueno, papelón estelar. Papelón estelar de Mowgli, y entonces decía antes, improvisando, entonces el atrezo era como con una camiseta rota y no sé qué, y entonces primero me tenía que caer de un avión, entonces me tiraba de una escalera, cuando me tiró de la escalera, que supuestamente tenía que parecer que me estaba muriendo, empezó todo el teatro con 400 personas a morirse de la risa. O sea, eres un actor conmigo. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, me tuve que dar la vuelta hacia el otro lado haciendo que me dolía. ¿Qué estás para ti en la risa? Porque no podía pararme de reír, entonces me lo estaba contando, me lo estaba cortando mucho, perdona, perdona el inciso. No, 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 está muy gracioso, porque claro, quiero decir que tú para Dramones parece que no. No, no, pero muy bien, la comedia siempre ha tenido mucho más éxito, así que... Lo hice fatal, pero bueno, está bien. Volviendo a las joyas de Vintas, la joya Vintas es una joya que ha estado muy de moda en los últimos cuatro o cinco años, todas esas joyas que nacieron en los cincuenta, sesenta, que muchas de ellas estaban inspiradas en finales del 1800 de una mujer que estaba empezando a empoderarse de alguna manera y que son las joyas que eran de nuestros abuelos, que eran de nuestras abuelas, las pueden llamar antiguas, antique, Vintas, perdón. Y ahora mismo estamos teniendo un resurgir súper fuerte de unas colecciones de joyas que eran las que le están llamando New Vintas, que son las colecciones de los noventa, finales de los noventa, ¿no? Estas colecciones son las que amaron las personas de... que son los hijos de los Baby Moors, la generación X, la generación Y, incluso los Millennials y están pidiendo muchísimo que vuelvan, ¿no? Son colecciones que hace cinco, seis, siete años pues nadie se las quería poner, que todas tenemos en casa de nuestras abuelas, de, yo qué sé, de nuestras tías, de tal, ahí hay piezas que las podríamos utilizar, ¿no? Y sin embargo vemos como ahora ese resurgimiento está haciendo que vengan muchísimo a las tiendas con ellas, que las reformen, que las limpien, que las pulan de nuevo y que las vuelvan a utilizar. Eso para nosotros es muy bonito, no solo las colecciones que ahora hablaré que nosotros lanzamos y que han funcionado muy bien en los ochenta, noventa, que especialmente mi padre pues dio un punto muy fuerte a su diseño en esos años y consiguió esos trescientos puntos de venta que vendían una de estas piezas, que es la colección 533, que se vendía en más de trescientos puntos de venta en España, galerías preciados, que ya desapreció, el corte inglés, etcétera, etcétera, pero ahora hablaré de ellas, pero lo más bonito es darle de nuevo vida a las colecciones y a las joyas de la familia, de esas generaciones, que lo ha dicho ella, que ese pendientito de mi hija, me acordaré toda mi vida que es de mi hija, de ese momento especial, para nosotros eso es muy bonito, muchos joyeros o muchas firmas de joyería, si tú les traes una pieza de otra marca, pues no van a querer reformártela o simplemente pulirla, limpiarla, dejarla nueva para que te la puedas volver a poner, nosotros no solo no lo hacemos sino que nos parece un honor, porque según lo que dice mi padre siempre dice pero si es que no hay nada más bonito que eso, lo haya hecho un orfebre o lo haya hecho otro, porque somos de los que realmente apreciamos el arte de la orfebrería, esas joyas que hizo tu padre con todo el cariño del mundo, con su base y error, su tiempo, su dedicación, etcétera, como yo como joyero voy a venir para destrozarlas, sino lo que tengo que hacer es ayudarlas a dar vida otra vez, nuestro éxito es que se luzcan, que las utilicen, etcétera. Pero tienes que tener artesanos, tienes que traer en el maestro joyeros, tienes que ser nícols, claro, claro, porque una cosa es que tengas un supermercado y en ese supermercado pues igual vendes lechugas, pero igual si ahora las lechugas no se venden pues te pones a vender anillos, claro, es que oye, puede estar bien, pero no es lo mismo. Sí, desgraciadamente pues en esta cultura de los últimos 20 años del capitalismo balopante, de consumir muchísimo rápido y de ayer pues ha hecho que las empresas empezaran a producir fuera la mayor parte de ellas y que de alguna manera pues se perdieran muchos oficios y muchas profesiones, pero nosotros siempre hemos apostado por la joyería española, joyería madrileña, etcétera, pero creo que si podemos buscarle algo positivo en todo esto que nos ha tocado vivir en este año pasado y nos está tocando vivir ahora es que la gente está volviendo a apreciar las cosas hechas con amor, el arte, el teatro, lo bonito que es ir al teatro y pasar una hora y media ahí y ver una obra de teatro que al final es algo completamente efímero, porque lo ves y desaparece, no lo estás grabando, no lo tal, en la joyería es lo contrario completamente, la joyería es el arte perfecto para que le regalen una pieza a ella el día que hizo esa primera función o que pidan el matrimonio en esa función como nos ha pasado en Nichols, nos ha pasado que han pedido en mitad de la función matrimonio, sí, un actor a otra, ¿qué me dices? sí, no hace mucho, hace dos años, está en las redes sociales, lo podemos ver en Google, creo que lo tenemos ahora que lo recuerdo, pero esto es lo contrario, es para recordar esos momentos únicos, entonces el otro día cuando vemos que, nosotros escuchamos mucho al cliente, cuando vemos que cada vez la joyería New Vintage pide más, la pide más, la pide más, mi padre cada vez estaba más contento y más feliz y me decía Dani, es que no me he sentido con tantas ganas de volverme a sentar en el banco y volver a hacer joyas con mis manos como ahora, ¿qué me estás contando Dani? porque esa es la joyería que a él le gustaba, que a él la disfrutaba, que millones o miles de personas la pudieron disfrutar y no estamos hablando de piezas de 200.000 euros, estamos hablando de piezas que estáis viendo con las tres grandes o cuatro grandes piedras preciosas, la esmeralda, el zafiro, el rubí, los diamantes por supuesto, en talla cabuchón, en oro amarillo, con muchísimo volumen, con movimiento, con tal, y son piezas que a lo mejor están entre 600 y 1.000 euros, hay que pensar siempre que la joyería es algo que nadie en el mundo se puede permitir, etcétera, yo creo que hoy en día la joyería te la puedes permitir, te la puedes permitir para ocasiones especiales y para recordar esos momentos. ¿Me dejas decir una maldad? Sí, dime. Es que no sé si la directora del programa lo iba a autorizar, entonces yo le pido permiso a Dani, mira, has dicho un precio y a mí me encanta que lo digas porque así nos situamos, entonces habrá quien haya pensado, ah, pues que bien está, demasiado bien está, no llevará demasiado oro, las piedras a lo mejor no son tan preciosas y habrá los que hayan dicho, bueno, eso no se lo puede comprar uno ni de casualidad, para todos que lo vean y que comprueben lo que es, pero hay muchos anuncios, mucha propaganda sobre unas supuestas joyas, la bisutería me gusta, pero cuando compro bisutería, compro bisutería, los diseños que hacíais vosotros también había maravillas, pero primero el oro le ponen un nombre muy raro y luego hay que pagar, claro, no te dicen el qué, pero ves unas cuotas muy pequeñitas que pasan muy rápido, pero probablemente, probablemente, ese reloj, ese anillo, ese lo que sea, sumando todo eso, va a ser más que cualquiera de vuestras joyas y es menos, mucho menos, porque es una cosa hecha en serie, que no está hecha para ti, cuando vosotros siempre podéis adaptar y todas esas cosas, entonces yo sí que pido ahí una reflexión y además el trato, Alejandra antes nos contaba cómo había diseñado sus alianzas de boda fuera del programa, pues entrar en una joyería Nichols es también toda una experiencia y te hacen sentir bien, y te hacen sentir bien, entonces puedes no interesarte la joya, no querer comprar nada, pero sí que antes de comprar cualquier cosa que nos documentemos, creo que no es demasiado malda. Bueno, yo creo que además hay que valorarlo, porque estamos en el mundo este del consumismo, del lo compro y lo tiro, lo compro y lo tiro, primero así nos vamos a cargar el planeta, nos lo vamos a cargar todo, no puede ser, o sea, tenemos un exceso ya de cosas, entonces yo creo que es mucho mejor ir a comprar algo que nos gusta, que lo hemos mimado, el que lo recibe también lo recibe de otra manera, porque algo, no se trata solamente del valor económico, se trata de las horas, del amor que se ha puesto ahí, de que son unos materiales duraderos, en el fondo es mucho más sostenible todo eso, que no, en fin, la cantidad de materiales increíbles que se están usando para algo que se dice que es joyería, que eso no es joyería. mira lo que significa, le iba a haber mandado a Dani en Navidad, pero una foto, pero no me veía muy bien las manos y entonces no me la hice porque no lucía, pero el anillo que llevo que es de Nichols, ahora vas a explicar a Alejandra, bueno, y de paso a todos los espectadores lo que significa, entonces, a mí me, es que había subido de peso y no me entraba, por eso no lo llevaba, entonces, significa que he bajado un poco y me han servido, con lo cual estoy muy contenta porque él me lo hubiera adaptado, pero yo no quería que me lo adaptaran, hay que bajar de peso, pero significa un momento de nuestra vida y luego tiene un significado muy especial, lo tengo que decir aquí, lo tienes que decir, por cierto, que no me he puesto los pendientes y los traía, pero es que me he olvidado, he visto a Alejandra, me he puesto a hablar con ella y me he olvidado, porque tengo unos pendientes que van también a juego, sí que lo tienes que decir, bueno, pues ese anillo que diseñamos con mucho cariño, a ver, yo creo que no es el significado tanto especial de ese anillo en concreto, sino lo que has explicado muy bien, es que lo que tratamos es de diseñar y de hacer las cosas con amor para una determinada persona, para ella, su momento en la vida, su manera de expresarse, sus gustos, su personalidad, claro, pero aquí están mis dos hijos, pero están de una manera poco cursi, porque a mí lo de, no sé, para mí no me gusta, no niño, niña, no sé qué, mamá, tal, pero aquí está hecho de una manera que no tienen por qué saberlo, o sea, lo miras y no lo sabes, yo sí lo sé. Claro, entonces, el tema para nosotros importante también es conocer y escuchar muy bien al cliente, mi abuelo siempre decía que el cliente es el rey, nosotros es una cosa que lo tenemos muy clara, entonces, a la hora de diseñar ese anillo, pues para nosotros fue un poquito más fácil, un poquito más especial, porque conocemos muy bien a María José, entonces sabemos que dos de los pilares de su vida, sin duda alguna, son sus dos hijos, y luego que ya es un poco el corazón, el corazón en todos los sentidos, el corazón de león, el corazón bueno, el corazón tal, y esa pieza lleva una piedra central en zafiro corazón, que el zafiro azul es la piedra de la comunicación, entonces, qué mejor que la comunicación para diseñarle esa piedra, entonces, realmente es joya que está pensada, que está hecha con mucho cariño, que está hecha con mucho amor y que tratamos de hacerlo así con todo el mundo. Y que es muy ponible. Sí, porque va contigo y con tu estilo de vida, ¿no? Entonces, y lo decías antes, hay que tener, en Nikos, por ejemplo, a través de nuestra página web hoy en día, o a través de las tiendas, puedes financiar las compras también, o sea, podrías financiarlo, las compras, pero habéis dicho una cosa que es muy importante, hay que tener mucho cuidado con qué compramos, porque sin verlo, sin tocarlo, sin ser una empresa de reconocido prestigio, etcétera, sin saber dónde está hecho, porque entonces después no se puede arreglar, incluso aunque sea de buenos materiales, porque si está hueco por dentro, si está tal, si está cual, entonces hay veces que, esto es un dicho popular, que muchas veces lo barato es caro, y en la joyería normalmente es así. Dicho esto, tenemos una calidad-precio muy muy buena, porque somos de los pocos joyeros que integramos todo el canal de producción, es decir, desde la mina, para nosotros una joya va desde la mina hasta el corazón, le decimos, entonces desde que vamos a las minas, escogimos las piedras, llegamos a Madrid, hacemos los diseños con el oro, lo fabricamos, hacemos todo, esto no suele pasar hoy en día en las joyerías, entonces, esto que nos permite, saltarnos muchas comisiones o muchos eslabones que nos permite hacer un precio muy adecuado para el arte y el tiempo que se ha dedicado. ¿Y por qué crees que hay esa vuelta a las joyas de los 90? Pues porque... Porque claro, eso es que muchas personas se han puesto de acuerdo de alguna manera, o sea que no es una tendencia que hayáis creado vosotros, sino que más bien ha venido de parte de los clientes. A ver, es algo que llevamos viendo los últimos cuatro años con las joyas vintas, que es la vuelta atrás, la vuelta hacia las joyas un poquito de la familia. Pero es verdad que durante este confinamiento, este tal, este tiempo, la gente le ha dado el momento de pensar, de pensar lo que quería cuando era pequeño, de recordar, de recordar a sus familias de lo que les identifica, de lo que no, entonces, de esa manera, pues quieren volver a ello. Esta misma semana, una de estas personas ha venido diciendo, mira, tengo dos de las piezas que habéis visto en directo, me falta una, porque mi abuela nos regalaba la misma pieza en tres colores, porque eran piezas que se llevaban muchas veces de tres en tres, pero nos regalaba una con el cumpleaños de los 16, que por ahí era muy importante, o de los 15, perdón, porque era de origen mexicano, otra para los 18, y otra para los 21, entonces, pues mi abuela falleció en los de los 21, ya hace 20 años o 30 años, y ahora con todo esto, pues me ha acordado mucho de ella, y me ha apetecido hacerme esa, que es lo que me falta, es la de la esmeralda, ¿no? Entonces, está volviendo eso, nos ha dado tiempo a estar solos, a estar con nosotros mismos, a centrarnos en lo que nos gusta, a pensar nuestras familias en nuestro tiempo, y tratar de disfrutar en el momento, y olvidarnos de ese consumismo, de tenemos un montón de cosas que no utilizamos, ¿no? Queremos cosas buenas, que se queden, que expresen lo que somos hoy en día, y que aunque estén dentro del Matrix, ¿no? Pues estén de otra manera. Y todo volverá, y tenemos que volver al teatro a lucir esas joyas, y a lucir unos guapos, y no esta cosa que se ha puesto de moda tan horrorosa que es ir de cualquier manera, no, hay que ir a encontrarnos, a ser quienes somos, efectivamente, que un acto social sea algo bonito, sea algo que conmemorar, que se nos quede en la retina, pues eso. Qué bien que dices eso, Alejandra, porque es verdad, es que, pues lo echan de al paseo deporte, para hacer deporte, y luego, pues caray, pues dices, pues este anillo especial, o este, que me voy a poner esta ropa, o este zapato, es que, igual que cuando una mesa, puedes tener una comida exquisita, pero pones un mantel, y está bien servido, te sabe todo más rico, cuando vas a una función, cualquier acto social y tal, y procuras, pues volvernos locos, pero cuidarte, ir bien, es muy agradecido, por ti, y por todos los demás. Sí, sí, y aparte, es que lo ha dicho también muy bien, Alejandra, es que tu percepción cambia, tú cuando estás, cuando te cuidas, cuando estás a gusto contigo mismo, cuando ves las cosas de otra manera, tu energía es otra, entonces creo que, lo primero creo que el teatro va a volver, y va a volver más fuerte que nunca, después de todo esto, porque la gente va a apreciar esas cosas también. De hecho, se están dando unos aplausos, y un agradecimiento, porque es verdad que las compañías, y los elencos, están agradeciendo de manera especial al público, pero al público le ves arrebatado. Es que el público está entregado en un momento tan difícil, que realmente se llenen los aforos, lo que está permitido, es, bueno, la gente se ha lanzado, nos ha apoyado mucho, es muy valiente. O sea, se están llenando. Sí, la gente va. Es que alegría, yo no he tenido la oportunidad de ir al teatro, pero sí fui al cine el otro día, porque en una nueva película que han estrenado, nos robaban en las joyerías, y entonces tuve que ir a verla. ¿Cómo que os robaban en las joyerías? Pues sí, que nos roban en las joyerías. Ay, ¿tú querías ver las técnicas que usan o qué? No, yo quería ver lo que había pasado, porque no sabía muy bien, iba a tener sentimientos encontrados, pero me impresionó, me impresionó el cine, los tienes para la Fox Madrid, se puede decir, perdón. No, claro, bueno, es que esa es otra, es que hay que decirlo, es que es como cuando dicen la competencia, pero, ¿qué es la competencia? O sea, si has visto, la nuestra sería Antena 3 y Tele 5, ¿eh? Pero, quiero decir, pues cualquier canal, si han dicho un periódico, yo creo que debes citar quién lo ha dicho, dónde se ha dicho, y tú, por supuesto, los para la Fox, pues mira, ahora has recordado a muchas personas que existen esos cines, y que tú has ido y que están en funcionamiento. Pues, fíjate, sí, y muy bien, súper cuidados, súper limpios, de estancias de seguridad, la gente puede ir al cine y apoyar el cine español y el teatro también, y es decir, que además la última vez que fui al teatro, fui al teatro El Canal, a una función ya hace año y medio o así, pero el 17 de febrero que me he dado con ello en la cabeza, para el Día de los Enamorados voy para allá. O sea, que fuiste al cine y el ambiente que había y tal, era también muy bueno. Sí, muy buen ambiente, la gente cuidándose, respetándose, al final yo creo que una de las cosas que también estamos aprendiendo es que hay que respetar a todo el mundo, que desgraciadamente el miedo también, cada uno lo lleva de una manera diferente, pero que hay que respetar. Alejandra, sigues dedicando mucho tiempo, no sé si has dedicado poco tiempo, porque claro, yo siempre te he visto con unos textos tan complicados, dichos como si se te cayeran así, o sea, quiero decir, como si los llevaras contigo, vamos, que fueras tú misma, que hablaras así, cuantísimas horas de dedicación, a mí ese estudio me parece... A nuestro común amigo y querido, Manuel Canseco, le debo muchas horitas de estudio, porque además, él no sé qué ha visto en mí, que siempre me da unos personajes de decir, pero, ¿se te ocurre algo, alguno que hable más? ¿Pero por qué? O sea, a ti una frase solo, eso no. No, lo dame a Belinda, por favor, déjame ya, quiero estudiar más. No, sí, hay una cosa que es verdad que ahora ya tampoco hay mucha tendencia, está claro que tiene que haber de todo, y hacer textos contemporáneos de dos personajes, es fenomenal, pero también tenemos un patrimonio maravilloso, unas letras estupendas que tenemos que recuperar, y, bueno, desgraciadamente ahora mismo solamente se recuperan como para las efemérides, no es el año Galdós, hagamos un Galdós, es el año Emilia Parvado Bazán, Emilia Parvado Bazán, es que tenemos tanto, por favor, hagamos un Benavente, yo sé que son repartos grandes, pero tenemos que recuperar a los nuestros, generalmente eso no es fácil, porque hablaban con otro tipo de lenguaje, mucho más depurado, sintácticamente diferente, que es más complejo y tienes que estudiar, no cabe duda, pero también es agradecido porque hablas de otra manera, y la manera de hablar hace también al personaje, es que no me veo haciendo a Augusta pues como hablo yo, no, tiene que hablar como hablaba Galdós. Claro, no tiene sentido, lo que pasa es que sí que indudablemente requiere de una disciplina y de un estudio, que muchas veces pensamos ahí los actores o las actrices, como todo frivolidad, no sé qué, y dices, ay caray, hay una cantidad de trabajo y de constancia de repente ahí, para a lo mejor un día o una función o dos funciones o cuatro funciones, no sé por qué cuando estás hablando me ha venido a la mente, yo creo que tú estabas en el hotelito de Gala, en el centro cultural de la Villa, en Fernando Fernández Gómez, estuviste en esa función, ¿verdad? Sí. ¿Eres la catalana? Era la catalana. Que eres la catalana, porque ella es catalana. Es que es curioso como Gala ha triunfado con sus novelas, con sus escritos, con sus ensayos, pero sin embargo en el teatro se le ha resistido, pero esa función sí que fue bien, ese texto sí que va bien. Bueno, Gala tuvo un momento espléndido, yo creo, no hace ya tiempo, pero tuvo un momento de funciones, en el María Guerrero con María Esquerino, cuando hizo Anillos para una dama, luego muy posteriormente, le hizo muchísimas, con Cha Velasco le estrenaba prácticamente. Sí, no sé qué ha pasado realmente para que Gala, pero sí que creo que tiene mucha fuerza en el teatro, y esta fue muy bien, porque era una comedia muy graciosa, muy de definir cómo somos los españoles, en sus distintas autonomías, y del lío que tenemos aquí montado. Sí, 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 muy actual, era hace unos años, pero yo creo que se podría representar ahora, con distintas sensibilidades, como se dice, pero vamos, muy actual, muy actual, es verdad. Pues yo si me dejas voy a nombrar a mis compañeros. Por favor, porque verdaderamente llevan un trabajo detrás. Claro que sí, yo les tengo aquí escrito, por si se te va alguno, que creo que no, porque fíjate. No se mira, bueno, aparte de Manuel Canseco, que está en la dirección, y todo el equipo técnico, que es maravilloso, pero no los voy a nombrar a todos, por no aburrir a la gente, están los figurines, que habéis visto, algunas fotografías de Ligero, que son maravillosas, y el vestuario, la ejecución, y demás de Cornejo, que siempre está ahí apoyando al teatro, que es maravilloso, beso a Humberto Cornejo, porque siempre está ahí para hacer, bueno, cine, teatro, y televisión, es una casa muy entrañable para nosotros. Y luego el equipo de actores y actrices, que son Juan Carlos Talavera, que hace este marido tremendo que tengo, que ha estudiado mucho también, que está espléndido, Adolfo Pastor, que es otro gran actor, con el que yo he coincidido muchas veces, en teatro clásico, que este pobrecito ha estudiado lo que no está en los escritos. Y luego están Cristina Juan, y Cristina Palomo, y bueno, enviarles un beso a todos. Por supuesto que sí, ese reconocimiento, que me parece estupendo que hagas, Alejandra, seguro que es un atraco, pero no sé si algún verso, un trozo podrías leernos, o es difícil sacar de contexto, porque es complicado. Si quieres un día vengo aquí con alguno de ellos. Ay, me parece fenomenal. Y entonces sí, te hacemos ahí entre los dos un algo. Pues me parece fenomenal, sí, porque como Dani y yo te tengamos que dar la réplica. Sí, va a ser difícil. Yo lo único que he oído es Anillos para una dama, pero de otro texto. Bueno, ¿ves? ¿Ves cómo estamos? Venga a relacionarnos. Maravilloso, Anillos para una dama además también. Vale, pues oye, lo acepto. Vale, venga, lo organizamos. Lo organizamos, cuando estemos en el canal, si queréis, pues venimos. Si nos hacéis un poquitín, un aperitivo que se dice, claro. Avisamos a Dani también para que tenga aquí una previa. Efectivamente. Sí, y ya está. Bueno, Dani, entonces para ir concluyendo de tal, que vuelven las joyas New Vintage, la vuelta de las joyas de... Sí, que entren en nuestra página web si quieren ver la colección New Vintage nuestra, de Nikos, pero sobre todo, que saquen las joyas de la familia, que las disfruten, que las lleven a los joyeros, que se las vuelvan a poner, y que cuente con nosotros, cuente con nosotros para opinar sobre ellas, para poderse las reformar. Para hacer también una transformación o algo, Sí, si quieren que se las restauremos, que se las transformemos. No somos, no transformamos mucho normalmente, porque nos cuesta hacerlo, porque de alguna manera pisas el trabajo de otros félix, de otro arte. Entonces nos cuesta mucho hacerlo, es algo que muchas veces viene con que quiero cambiar completamente esta colección. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo se lo adapta, como tal, sin destrozar ese trabajo, ese arte. A mí me recuerda eso, el piso cuando estaba vendiendo, donde vivía hace muchos años, entonces vino uno muy pesado, si me está viendo saludos, vino diez veces, y yo creo que quería bajar tanto el piso, que se le ocurrió como, que todo tenía que estar en otro sitio. Entonces, donde estaba la cocina, pues quería poner un baño, donde estaba el salón, quería poner un dormitorio, donde estaba el dormitorio, quería poner, o sea, todo lo quería cambiar. Entonces, claro, decía, este piso, pues qué precio tiene, pues tanto, bueno, menos tanto, que me va a costar la reforma, te pago esto, digo, ¿cómo? Oye, buen negociante. Y venía y decía, porque ten en cuenta, que yo le dije, ¿no será que necesitas otro piso? Este veo que no lo necesitas, porque además era también de los que creían el feng shui, no sé qué y tal, entonces que si el feng shui para aquí, yo digo, sí, el feng shui me parece fenomenal, pero este cuesta esto, y así, te lo quieres reformar, porque además está nuevo, ya te lo reformas todo tu gusto, entonces esto pasa un poco con las joyas, Claro, te traes una joya y quieres otra cosa totalmente distinta. Depende, o sea, ha habido veces, la conozcas, a lo mejor me has escuchado decir alguna vez, hace cosa de 8 o 10 años, nos vino una gran familia colombiana, era que clientes nuestros, etcétera, había que tenían una pulsera de la familia, y que se casaba la última de las hijas, y querían transformar la pulsera de la familia, que era de, pues a lo mejor del 1890, de principios del 1900, querían transformarla en una corona, entonces quería sacar todos los brillantes, los diamantes, y la transformamos en una corona, pues claro, nosotros nos vimos entre la situación, en una pieza preciosa, no podemos destrozar esto, esto es inviable, entonces a ver qué se nos ocurre, déjenosla, y le vamos a presentar algo, o antes de hacer nada, se lo enseñamos, y vemos, entonces decidimos, con los maestros joyeros, crear un esqueleto, para que durante la boda, se convirtiera en una corona, que chulo, pero que luego fuera la pulsera, es decir, no tocamos nada, simplemente lo que creamos es un esqueleto, para que fuera corona, y pareciera una corona real, pero no la cambiamos absolutamente nada, nos invitaron a Colombia, tuve que ir a poner yo la corona, etc., que fue un súper honor, y este es un ejemplo de que no siempre hay que cambiarlo, lo que hay que hacer es escuchar muy bien al cliente, su necesidad, y nosotros somos joyeros artesanos, tenemos que asesorarle, tenemos que ayudarle, porque conocemos muy bien el arte, para que se lo ponga, y que lo pueda disfrutar, en ese momento lo conseguimos, tanto es así, que me invitaron, y allí me pasó otra cosa increíble, que es que estando en plena boda, me llegó una señora, de ochenta y pico años, que no me acordaré todavía, y me dijo, mira, esta es la alianza, me la hizo tu abuelo, que dices, ay que emocionante Dani, fue también muy emocionante, pero si, a ver, yo soy de los que creo que, que puedes reformar, pues un anillo, un poquito más normal, puedes limpiar, polipurir, poner a punto, adaptar el tamaño, etcétera, para que lo puedas utilizar, en el momento que tiene mucho arte, mucho trabajo artesano, no se debe, porque al final, estás de alguna manera, haciendo lo que hicimos los españoles, cuando fuimos a Sudamérica, con el oro y tal, que fundimos toneladas de oro, y hay que recordar, que es que, no hay tanto oro en el mundo, la gente se piensa, que hay un montón de oro, y que hay montañas de oro, y no, o sea, casi en los últimos 6.000 años, no ha habido una gran diferencia, de cantidad de oro, no podríamos llenar, ni siquiera un estadio de fútbol, con el oro que se ha encontrado, en la naturaleza, entonces, pues bueno, hay que, respetar, el amor, y el alma, que tienen esas joyas, de alguna manera, o intentarlo por nuestra parte, pero a la vez, adaptarlo a un tipo de vida, como el de hoy, si hemos hecho, en muchas ocasiones, personas que a lo mejor, no le gustaban el oro amarillo, rodinar las piezas en oro blanco, entonces, es la misma pieza en blanco, que era completamente nueva, si hemos hecho cosas, porque piezas del pasado, joyas del pasado, en la mezcla de oro, se utilizaban otros metales, que daban alergias, como el níquel, entonces, sobre todo en los pendientes, pues hemos tenido que cambiar, una parte del pendiente, para que la persona, lo pueda llevar, porque decían, no es que no me pongo pendientes, no voy a poder poner, los pendientes de la abuela, porque es que me dan alergia, pues se trata de un poco, de echarle tiempo, escuchar al cliente, saber qué es lo que necesita, saber de dónde vienen esas joyas, y ayudarle, a sacar el mejor partido de ellas, por eso digo, que el New Vintage, es una tendencia que nos encanta, a mí me encanta, porque tengo a mi padre, súper ilusionado, con muchísimas ganas de él, de estar en la astillera, que se le llama, de orfebre, como hacía tu padre, y estar ahí, pero con nuestras colecciones, que las recomiendo, porque además, es que en Nikos, hay veces que somos un poco humildes, pero es verdad, que en los 80, 90, pues esos diseños de mi padre, fueron un auténtico boom, y toda persona que quería, era como lo más cool, no sé si pijo, pero lo más in del momento, era conseguir esas piezas, y bueno, están retornando, están retornando, las que estaban guardadas, que nos encanta, porque verlas después de 30, 40 años después, y poderlas ayudar, y están retornando, esta nueva colección, que hemos lanzado, escuchando a los clientes, y que estamos muy contentos, muy contentos por ello. Bueno Alejandra, muchísimas gracias por venir, muchas gracias a vosotros, un abrazo para Canseco, para toda la compañía, para todo el equipo técnico, esperamos que vaya, con buena marcha la obra, y que vengáis un día aquí, y hacernos un aperitivito, antes de iros a aplaudir, a cualquier teatro, al que podamos ir, que lo haremos seguro, que muy gustoso, y a ti Dani Nichols, gracias por tus anécdotas, porque nos ayudan mucho, a comprender cosas, y es una manera bueno, pues también de conversar, que creo que es un lujo, que tenemos, y que podemos tener, a día de hoy, hasta pronto, y a todos ustedes, pues nos despedimos, como es habitual en nosotros, deseándoles que sean malos, pero que puestos a ser malos, que no sean, un poco malos, que sean ustedes, muy, pero que muy malos, porque dicen, los que entienden de esto, que es divertidísimo.